Todo comienza en la vida de nuestra protagonista, Moyaku Konoe, una chica con grandes torres y también una gran amabilidad, y también está su hermano menor, llamado Akira. Son unos hermanos muy unidos, pero Konoe digamos que tiene un gran problema, ya que piensa que su hermano Akira es un perver de alta élite. Y la razón es que cuando eran pequeños, Akira le pidió que se casara con ella cuando crezca, y de ahí Konoe pensó de que Akira será un perver de élite. Y así comienza Anelope, resumen en 8 minutos, eso creo. Continuando con la historia, Konoe sigue pensando en Akira en la cocina, y dice que no se puede casar con él porque no es permitido, y que eso nunca va a pasar en su vida. Pero en ese momento ella sigue pensando en cómo estaría ella y su hermano juntos. Y como se le tira con esos pensamientos, Konoe le da algunos besitos a la pared. Eso tuvo que doler. En ese mismo momento llega Akira y le pregunta que lo que está pasando, y su hermana le dice que no pasa nada, y que que quiere para desayunar. Akira le responde que cualquier cosa, pero en ese mismo momento Konoe comienza a pensar que la está tratando como una esposa, y que no puede hacer nada porque es su hermana mayor, y que no se daría cuenta de eso. Así que Konoe simplemente le dice que hay arroz, así que Akira le dice que no pasa nada. Llega el momento de comer, donde Akira le dice a Konoe que su comida está bastante rica, pero en la mente de Konoe piensa que cayó en su plan. Básicamente es que le está pidiendo matrimonio con esas palabras, algo bastante loco. Luego llegamos a la escuela donde los dos hermanos asisten, y vemos que Konoe está hablando con su amiga, la cual se llama Kazumi, y le dice que Akira la tiene muy cansada con sus perversiones, pero su amiga le dice que es una loca y que le está confundiendo todo con su hermano. Así que Konoe le responde que no se equivoca, ya que en la mañana Akira se levantó tarde para cepillarse con su cepillo de dientes. Kazumi le dice que solo fue una confusión de él, y que mejor se tranquilice. Pero Konoe piensa que Akira tiene manipulada a Kazumi para llegar a estar más cerca de ella, así que Konoe le dice a Kazumi que así son todas las mañanas entre estas dos. Llega el recreo y Konoe, Akira y Kazumi están almorzando, y vemos que dos chicas se le quedan mirando a Akira, y Akira le dice a las dos que es muy leónzoso comer con su senpai, así que se sonroja. Konoe nota eso y comienza a pensar de que Akira planeó todo esto, para que las personas piensen que los tres están juntos en una relación. En ese momento es interrumpida por Akira, que le dice que mejor coma su comida, que casi se acabe el recreo, y cuando lo iba a abrir comienza a pensar de que es otro plan de Akira. Así que como Akira y ella tienen el mismo almuerzo, las personas pensarán de que tienen una relación amorosa, y así Konoe no piensa abrir su almuerzo, aunque tenga mucha hambre. Akira no quiere compartir su almuerzo con Kazumi, pero le dice que le pida a Konoe porque tienen lo mismo que él, pero Konoe se come todo de un bocado, para que no se noten que tienen lo mismo que Akira. Así todos los almuerzos entre estos tres amigos. Konoe y Akira van de camino a casa bastante tranquilos, pero la mente desquiciada de Konoe comienza a pensar de que Akira está atrás de ella para ver su espalte trasera, así que se pone bastante nerviosa y no puede caminar. Pero viene Akira a ayudarla, pero casi se lleva un super golpe. Eso estuvo cerca, si no me protejo me hubieran matado. Después de esquivar ese golpe, Akira piensa que Konoe está enferma, así que le ayuda con su mochila. En el camino todo está super bien, pero Konoe con su mente de lo que ella comienza a pensar de que tenía razón, en lo de antes, así que le dice esto. En la casa, Konoe se da cuenta de que una caja de leche se estaba a punto de caducar, pero Akira le dice que se lo iba a tomar para que no se desperdicie. Y cuando se la estaba tomando, Konoe comienza a pensar de que ella es la vaca de Akira, y de que toma su leche. ¡Qué rico! Y no mames, no sé que se fumaron los creadores para hacer este tipo de escena en este anime, pero bueno, es su anime. Luego vemos que Konoe está a punto de bañarse, pero le dice a Akira que lo haga primero, pero Akira le responde que todavía no ha llegado a clasificatoria, y es mejor que ella lo haga primero. Y cuando Konoe estaba a punto de bañarse, piensa de que esto fue planeado por Akira, ya que si se baña primero, él podrá acecharla, así que Konoe pone seguro y se siente más segura. ¡Haces otro chiste como ese y te vas de aquí! Aunque la mente de Konoe no para de pensar, ya que cuando se estaba bañando, ella piensa de que en realidad no era nada de lo anterior, sino que Akira quería bañarse con la misma agua que ella estaba usando. Así que como recompensa, Konoe le da un vaso de esta misma. Así que Akira se queda como... ¡Venga, what the fuck! Al otro día vemos que Konoe bien tranqui está limpiando los platos, pero es llamada por Akira, que le pide que le traiga un poco de champú, ya que se le ha acabado. Cuando estaba a punto de entregárselo, la mente de Konoe se activa, y piensa que es otro plan temible de la Akira, y que piensa que Akira quiere mostrarle sus nudes. Pero Konoe como inteligente que es, entre comillas, se pone una venda en los ojos para no ver, y cuando entra se equivoca de una manera no muy bien que digamos. En el desayuno, Akira está muy cansado porque no durmió muy bien, y por accidente derrama un chocolate encima de él, y Konoe va a limpiarlo, pero ve el lugar donde cayó, y piensa que todo fue a propósito, para que ella limpiara a su hermano ahí. Y piensa que no se puede retirar, ya que ella dijo que lo iba a limpiar, y cuando lo iba a limpiar es detenida por Akira, que le dice que lo hará solo, pero no resulta así que decide quitarse el pantalón. Y Konoe ve esto y piensa que esas son sus verdaderas intenciones, y cuando Akira se lo iba a quitar, Konoe le dice que no se lo quite, ya que ella lo ayudará. Así que comienza a brindarle aire de su boca a los pantalones de Akira, algo bastante... extraño. Pasamos a la escuela donde conocemos a una chica llamada Fuka, que es detenida por un profesor, por su vestimenta, ya que es distinta a lo demás. Pero aparece Konoe a la defensa de esta chica, y le dice al profesor que ella también debería de ser castigada, por su uniforme que también es diferente a los demás. Y como es inteligente y bonita, gana la discusión. Luego vemos que Konoe y Fuka están hablando, y Fuka piensa de que Konoe es una chica ejemplar, bonita y digna de admirar. Pero es interrumpida por Konoe, que le dice que no se le puede acercar a una persona, y es a Akira, su hermano, ya que es una mala influencia y es un fervor de nivel super saiyajin, así que Fuka le cree por lo anterior. En el saludo donde está Akira también está Fuka, que se le queda mirando y pensando, cada quien tiene su gusto. Después de eso nos presentan a otra amiga de Konoe llamada Burisa, que se queda mirando a la Akira, y Kazumi le dice que tiene la cara roja por quedarse dormido en la clase. Pero Konoe la interrumpe y le dice que básicamente es mentira, ya que tiene la cara roja por restregar su cara en una foto de ella. Y vemos que Burisa es peor que Konoe, ya que ya lleva los pensamientos más lejos de lo que debe. Konoe y Burisa comienzan a discutir lo que en realidad pasó, aunque no llegan a nada. Y llega Akira para saludar, aunque es interrumpido por preguntas bastante extrañas. Después pasamos a la clase de cocina, donde Konoe preparó algunas deliciosas galletas para la Akira, y cuando se la da, se queda con cara de que hice. Ya que las galletas que le dio Akira algunas tienen forma de corazón, y Konoe piensa que Akira puede malinterpretar la situación, así que intenta quitársela, pero las galletas se caen y se rompen. Konoe se pone bastante triste por lo que hizo, pero como Akira es un gran hermano, le dice que le pase la galleta y comienza a comérsela. Así que le dice que son deliciosas, y Konoe se queda bien feliz. Luego vimos que Konoe está con su amiga, y Burisa comienza a decirle que debería donarse a un club para encontrar su primer amor, y también que convence a su hermano para que tranquilice sus antojos. Así que Konoe básicamente que es una buena idea, pero de una vez cambia de opinión, ya que piensa que es bastante mala. Ya que Akira podría ser un club de hermanas, así que Konoe queda traumada y le dice que no. Después todos van a casa de Konoe para ver un partido de fulbor y apoyar a Japón y comienzan a pasarla súper bien, y hablando de fulbor y de números y cosas así. Pero Konoe no entiende nada de eso y comienza a pensar de que es un lenguaje bastante extraño y que están planeando cosas contra ellas y cosas así. Típico de Konoe. Ya que el verano ya sabemos que eso incluye vacaciones de verano, así que todas se van a la tienda para comprar trajes de baño y se llevan a la Akira. Así que la pasa muy bien hablando de trajes de baño que se van a poner, menos a la Akira porque no le importa nada de eso. Y cuando Konoe se va a probar su primer traje de baño, su instinto se activa, ya que comienza a pensar de que su hermano está ahí, para acecharla. Ay que miedo, yo me voy. Así que Konoe le envió un mensaje a Kasumi para que vaya a ayudarla, pero ella no entiende nada de eso. Así que va hacia donde Akira diciéndole que su hermana está aprietos. Y cuando aparece la Akira preguntándole que le está pasando a Konoe, ella se pone bastante nerviosa pensando que la Akira vino para verla. Así que se le cae el movie y la Akira se tropieza y cae encima de ella. Luego vemos a Konoe trabajando en un My Café y llega Kasumi y Akira visitándola. Y Akira le dice que se ve muy bien con ese uniforme. Pero Konoe, con una mente bastante brillante entre comillas, piensa las verdaderas intenciones de Akira es que le está diciendo que es una buena sirvienta para él. Después de los delirios mentales de Konoe, ella va a tomar la sortle de Kasumi y Akira. Y cuando sirve los platos, se da cuenta de que le sirvió a Akira un plato bastante conocido, el cual es el arroz del amor. Así que tiene que escribirle un te amo encima del arroz con ketchup. Y comienza a pensar de que el plan de Akira es declarar su amor con ese plato especial. Y mientras estaba en su delirio mentales, llena de ketchup el plato de Akira. Así que se disculpa, pero Akira le dice que no se preocupe, así que comienza a comérselo y también le dice que quería apoyarla en su primer trabajo. Esas palabras pone bastante feliz a su querida hermana Konoe, aunque al final sigue pensando con sus delirios mentales. Pasamos a una noche donde hay una tormenta y Konoe no puede dormir y quiere ir al baño. Pero no puede ya que tiene miedo porque estaba viendo una película de terror con su hermano Akira. Pero ella coge valor para ir al baño y de camino se queda al frente de la habitación de Akira, pensando en el pasado, donde ella ayudaba a su hermano a ir al baño. Ay que bonito. Pero de momento ella escucha algo y comienza a imaginarse que es otro plan de Akira. Así que decide esconderse y cuando Akira sale a tomar un poco de agua, se le aparece a Konoe con cara de, básicamente de Joker. Así que él se asusta y sale. Llegamos a la playa donde todos se reúnen y enseñan sus lindos trajes de baño. Y a la Akira le dicen que están bastante bien y la pasan increíble, pero Konoe se enoja con los chicos ya que no calentaron para entrar el agua. Así que Konoe se pone a hablar con Fuka, de su hermano Akira, pero de repente vienen más pensamientos mentales de Konoe sobre Akira. Ya que ella piensa que Akira va a fingir ahogarse, para que ella le dé respiración boca a boca. De la nada las amigas de Konoe lanzan a la Akira, aunque este queda vivo y su hermana Konoe va hacia donde era a una velocidad super flash, tipo Sony. Así que cuando llega donde está Akira, básicamente le dice que no lo va a dejar ahogar, aunque básicamente ella se lo está ahogando. Después pasamos al juego de la sandía, donde si la parte con los ojos vendados gana, si le toca a Konoe. Y cuando escucha la voz de Akira, ella comienza a pensar de que es un plan de él, y que la está manipulando para que venga hacia donde él. Así que ella comienza a golpear a lo loco, aunque acaba con la sandía, básicamente la vuelve un desastre. Llega la noche donde todos están con fuegos artificiales, pasándola muy bien, pero la vela se apaga y no tienen como prenderla. Pero como Konoe tiene una varita encendida, el Akira se le acerca y le dice que le dé algo de fuego. Y cuando la Akira se acerca un poco más, Konoe comienza a pensar de que todo fue un plan de Akira, para que se le acerque más y más. Y cuando la Akira prende su varita, Konoe le da un manotazo y se la quita, aunque al final todos terminan prendiendo sus varitas. Así que la historia termina cuando todos regresan a casa y Konoe y Akira vienen bien juntitos. Y así termina esta gran historia.